Le caben dos. Bienvenidos todos a su podcast favorito de los viernes, Le Caben Dos. Hoy estoy con toda la energía y hoy estoy feliz porque el día que se está grabando este episodio, el clima está fenomenal. O sea, yo soy team lluvia, team de esa bandita y hoy el clima está de puta madre. Yo estoy chido, me lo estoy pasando muy bien. Pues tú sabes que a mí este clima nomás no, pero bueno, te voy a dar gusto, te voy a dar la razón el día de hoy. Es que está aconteciendo un fenómeno natural, esto se le llama el fenómeno de la niña, es un fenómeno climatológico. Se va a adelantar el otoño, en agosto vamos a estar ya con frentes fríos, va a estar chido. Entonces ha sido un año inusual porque hubo agua, el clima ha estado agradable, un gran año para el clima. En cuestión de clima, muy bien para Monterrey, la verdad. Está chido, está chido. Hoy estamos de puta madre en el programa, aparte por lo del clima, porque hoy nos acompaña una persona que, ¿qué te digo? Peleador de artes marciales mixtas, creador de contenido, seguridad de Adrán Marcelo y dicen que también organiza por ahí dinámicas. El que se mueva es gay. Menuda dinámica. Y bueno, también una cosa de resaltar es que cuando él se acerca ya se va escuchando la manada, la manada de los lobos. Hoy quiero que reciban con un fuerte aplauso a Juan Carlos, el Lobo Díaz. Oye, aguas, porque yo tomé cuatro clases de boxe también. ¿Con cuatro clases se puede decir que alguien ya sabe algo? ¿Tiene noción? Hermano, ¿para qué te miento o no? No, es puro mame. Es puro mame. Sí, digo, creo que todos tenemos un lado violento, agresivo y cada quien lo canaliza de diferente manera. Pero cuatro clases, no mames. Sí, o sea, tampoco mames tú también. Sí, 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 la cagué, la cagué. O sea, te puedo creer que sepas hacer un buen golpe. O sea, ahí sí, pero ya darte un tiro, pues es diferente. Es que lo que iba a decir porque yo estaba viendo un video en donde enseñé a una morra, una morra en las convenciones estas como de cómics y cosotacus, que la enseña a tirar un madrazo y le explica eso de tienes que girarte y... Muy bien, güey, muy bien, ven ahí, no te voy a ver ya. Es que ahorita le dije... Entonces ya voy yo 2-0, ¿verdad? Es que ponte al tiro, o sea, yo voy llegando y luego... Sí, sí, sí. Yo tomé cuatro clases y que no sé qué. Exactamente, güey. O sea, me picudió en corto. Bájale tú también de huevos, o sea... Chinga, madre. O sea, tú... Sí, sí, no, tienen razón, yo me pasé de lanza y los dejo. O sea, tú eres el típico vato que en las pedas me las sé pedo. No. O sea, que ya estás pedo y... No, sí te aguanto un mergazo y la... ¿Quién de aquí me aguantaron chingazo, eh? Sí, es muy normal toparte banda así en los cotorreros. Que hernal siempre, güey, o sea, siempre lo digo en tus lados, pues es muy, muy, muy común. Yo creo que el alcohol te envalentona o te hace sacar un lado más pendejo, por así decirlo. Entonces sí, me ha tocado dos, tres veces que... Yo he escuchado que el alcohol te saca como un lado infantil, porque cuando uno viene al mundo, viene sin miedos, viene sin sesgos. No, pero una cosa es no tener miedo, otra cosa es jugarle al pendejo, ¿estás de acuerdo? Sí, con inmadurez, ¿no? O sea, hasta cierto... Pues no medir el peligro, como dicen los señores. O sea, yo no le veo mucha no tener... O sea, una cosa es no tener miedo y otra cosa, pues es pegarle al verga, güey, sacas. O sea, no voy a incitar el peligro nada más porque quiero, ¿sabes? Oye, güey, ¿y todo esto a ti te lo deja como enseñanza en las artes marciales mixtas? ¿Qué? El hecho de diferenciar el no tener miedo y el ser, pues sí, pendejo, güey. Sí, bueno, es que va de la mano. A final de cuentas, nosotros los peleadores tenemos como que cierto estigma de ser muy violentos. Que incluso, como ella lo expuso, ¿no? O sea, se sintió intimidada y dijo, yo también me doy un tiro. Entonces, justo ese estigma, el arte marcial es lo que te enseña. A saber cómo sobrellevar, porque va a sonar un poco mamón, pero pues nosotros estamos superior al resto de la gente, ¿no? Eso no hay un mamón, eso. ¿Estás de acuerdo? Es lo que es, carnal, pero justo cuando tú entiendes que estás superior, aquí viene todo este tema de ser respetuoso, de ser un buen arte marcialista. ¿Por qué son artes marciales? Porque somos artistas de lo que hacemos. Entonces, nosotros somos artistas del combate. Por ende, no podemos estar vendiendo gente a diestra y siniestra, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Que hoy en día, pues, soy un gladiador de la era moderna y me pagan por eso, pero es como un deporte. Pues un deportista, ¿no? Que era el machín, toda la extensión. Entonces, conjugas todo y no es que el arte marcial me ha enseñado a diferenciar del miedo y no, sino a ser más controlado con todo lo que puedo hacer, ¿no? Oye, ¿y tú al principio empezaste así porque querías aprender a pelear o por qué iniciaste tú en el barrio? En el barrio, un barrio peligroso. Bueno, yo de morro, pues, obviamente siempre me di de piñas, me di de topes, desde la secundaria, desde la escuela, porque como ya lo dijiste, son muy alto. Entonces, pues, los vatos más grandes se me querían pasar de lanza, ¿no? Y, pues, me daba de topes como cualquiera, ¿no? El hecho de cuando yo empiezo a entrenar esto fue justo porque tenía una novia que le mamaba el crossfit y, pues, estaba muy fit en ese estón. Yo venía de obesidad, de no hacer nada, ¿sabes? Entonces, ella como que me incitaba a meterme ese baile, pero, pues, a mí no me cuajaba. Entonces, le dije, voy a encontrar algo que a mí me agrade, ¿no? Entonces, ahí es donde encuentro el jiu-jitsu brasileño. Ahí es donde empiezo a entrenar con el jiu-jitsu brasileño. Después, voy avanzando, voy progresando. Mis coaches me decían, no, es que eres bueno en este rollo, hasta que llego a la MMA, ¿no? Y en la MMA, pues, obviamente me enamoré del arte marcial y del deporte. Y hoy en día es lo que amo hacer. Con madre, güey. ¿Y cuando estabas morro en un barrio peligroso o cosas así, güey? Sí, carnal, pues, obviamente fui a escuelas públicas en el turno de la tarde. No, güey. Le tocó los gachos, le tocó los gachos. Y luego, en la época de los 90, carnal, donde, pues, había el real bullying, donde, bueno, ni existía esa palabra, güey. Era la carrilla machín y era aguantar y era si llevabas lunch o no, te bolseaban, te verguiaban. A huevo, güey. Tengo dos hermanas mayores, por las cuales también me di dos, tres topes. Que el garañón, mi papá era, es un tipo recio, güey, ¿sabes? O sea, era el que me pegaban con el cinto y todo ese baile. Entonces, pues, sí, sí, vergazo siempre hubo en la vida. O sea, ¿ya no te da miedo recibir un chingazo ya? No, carnal, no, no, no. No, y, o sea, obviamente sí me da miedo, o sea, y eso es algo que quiero que quede bien claro, güey. O sea, siempre tengo miedo. Cuando me subo a pelear, tengo miedo. Pero justo es lo que me hace ser un arte marcialista, güey. Tener miedo y ver la adversidad de enfrente no va a ser que corra. Al contrario, voy a hacerle frente. Porque eso es tener alma de guerrero, ¿no? ¿Y cómo era cuando eras morro, güey? O sea, creciste en el barrio, me comentabas de la escuela pública y todo el rollo. Pero ahora, ¿cómo era un día a día tuyo saliéndole a cotorrear? O sea, ¿cómo era? ¿Llegaste a ser explosivo o canalizaste eso o siempre has sido tranqui? No, pues, obviamente, pues, siempre andaba, llegaba, no sé, cuando estaba morro, llegaba a la escuela. Pues, mi rutina era llegar, disque, hacer la tarea, bajonear, obviamente, salirme, no sé, a jugar. En aquel entonces estaban los tazos de Pokémon. Que, de hecho, me agarré cadenazos con un morro por unos tazos de Pokémon. Este, y, pues, no sé, la cascarita en el barrio, no sé, a risquearte con otros morros. No sé lo que se hacía en los 90, carnal. O sea, ese era mi día a día. Más grande ya en la secundaria, pues, obviamente, pasé por las pandillas. Que la guerra entre secundarios, yo creo que ustedes no lo vivieron, güey. Este, pero era... Es que somos de Escobedo, güey. La neta, yo sí viví esa mamada, carnal. Yo, carnal, yo de morro viví en Escobedo, güey. Viví en Escobedo. Toda la primaria le hice en Escobedo. Creo que se llama Bosques de Escobedo, por allá. Simón. Sí, sí, sí. Este, pues, más para allá, ¿no? Entonces, no sé, digo, ya también cuando la secundaria le hice acá en San Nicolás, pero también me tocó toda esta guerra de pandillas y, pues, la malandreada, como quien dice, ¿no? Simón. Entonces, sí. Era símbolo uno, era símbolo star, güey. No, carnal. En San Nicolás se tiraba algo más frepón, por así decirlo. Se tiraba más, algo más rapper y eso nomás. Ya, ya, ya. Entonces, donde se tiraba el símbolo star y todo ese rollo era más para acá, ¿no? Sí, más Escobedo. Sí, símbolo uno, símbolo uno. Sí. Trinche para arriba, trinche para abajo. Sí. ¿Te sentías famoso si tenías al Satanás de la Monterreal en el Facebook? Sí, güey. Sí, estoy sacado. Ese güey me aceptó en el Facebook. Sí, mola, la verdad. Entonces, pues sí, o sea, obviamente el barrio lo conozco y pues yo creo que es gran parte de lo que formó a Lobo Díaz, ¿no? Al final de cuentas. Oye, ¿y cuando andabas en ese rollo siempre has sido Lobo? ¿Tú I.K.A.? No, no, no. ¿Cómo te decían antes? No, pues me decían, no sé, hubo un tiempo que me decían bebé, porque yo empecé a trabajar muy, muy chavito, desde chavito. Como no estudié, aquí mi compa dice que por eso me doy de vergasos, porque no hice la escuela, no soy alguien estudiado. ¿Hasta dónde terminaste? ¿La secundaria? ¿La secundaria? ¿Di y disque? Fue más cotorreo, güey. Fue más cotorreo, pero justo por lo mismo me empecé a trabajar desde morro y me decían bebé, obviamente por alto me decían chiquitín, me apuntaba en el conel, en cierta… ¿El conel? El conel. ¿Ese era tu nombre de grafitero? Sí, algo así. Y ya, no, o sea, siempre fui… la mayoría de la gente me conocía como Juan Carlos, ¿no? Entonces… ¿El Juanca? Juan Carlos, ¿no? Me caga que me digan Juanca, me digan que me caga… me caga que me digan Juan o Carlos, eso. Ya me gané un chingazo, ya llevo dos, ya llevo dos. Te lo estás ganando, Carmen, te lo estás ganando. Al final, al final, van a ser todos, para que se quede usted en este episodio, al final me lo van a dar. Sí, no, entonces me decían, justo la pregunta es, ¿cómo te digo, Juan o Carlos? Dime Juan Carlos. Juan Carlos. Entonces, ya después, pues, nace Lobo Díaz, ¿no? Que es ahora lo que represento como peleador profesional y como arte marcialista. No, Manuel. ¿Y cuándo te empieza a interesar ya la disciplina? Me comentabas que tienes una morra, güey, que hacía crossfit, te empiezas a tomar… Bueno, me imagino que hasta ahí era como un hobby, ¿no? Un deporte que hacías. ¿Cuándo te lo empiezas a tomar ya? Sí, realmente lo hacía por salud, güey, saca. O sea, para bajar de peso, para poner un poquito más en forma, para que también, pues, digo, era muy flojo en aquel entonces. Entonces, empiezo en el jiu-jitsu brasileño, me atrapa, güey. Me atrapa una hora de entrenamiento, me parecían cinco minutos. Ah, güey. Entonces, se me hace demasiado interesante y el coach decía que era bueno. Entonces, solo hay una forma de demostrar si eres bueno, ¿no? Entonces, ve y date topes, ¿no? A una competencia. Sí, man. A los tres meses, creo, de estar entrenando, empezamos a competir. Tres meses, cuatro meses, no lo sé. Y empezamos a ganar, güey. Empezamos a ganar. ¿Desde la primera? Sí, en mi primer torneo gané. ¡Qué chido! Aquí está mi manager y amigo. Saludos para el manager. ¿Cómo se llama, carnal? Luis. Luis. Luis, la peligrosa bola Castro. Él estuvo conmigo en mi primer torneo. De hecho, en esa academia en donde yo empecé a entrenar, él también estuvo por primera vez. Entonces, los dos fuimos a nuestro primer torneo. Ganamos nuestro primer torneo, primer lugar, todo ese rollo. ¿Han ido creciendo juntos? Sí, o sea, obviamente él ya no se dedicó a entrenar. Ajá. Llegó hasta un punto, pero pues obviamente él siempre ha estado de la mano conmigo. Es un pilar de mi manada. Obviamente hoy en día es mi manager y amigo. Va conmigo a todos lados. Obviamente lo quiero mucho, lo estimo bastante y por eso lo quiero hacer casi aquí, ¿no? Total confianza. Sí, porque aparte estás de acuerdo que si soy un lobo, los lobos andan en manada. A huevo, huevo. Y el lobo en manada es más fuerte, ¿no? Claro. Oye, también es un gran código de lealtad. Sí, sí, sí. O sea, estar con la banda que siempre apostó y que estuvo ahí echando y a veces no necesariamente económico, sino un apoyo moral, la neta. Y que a veces es más efectivo el apoyo moral que lo económico. Definitivamente, definitivamente. Oye, güey, entonces ya te empiezas a interesar de manera profesional, te empiezas a involucrar y ¿cuándo recibes un pago? Ah, bueno. ¿Cuándo ya se convierte en un negocio? Justo ese fue un pedo porque en el jiu-jitsu pues tú pagas por competir. Ah, ok. Y se vuelve un poco caro. Bueno, al menos en mi situación era muy caro. Entonces me ofrecen ir a un torneo que era de tipo K-1. ¿Qué es esto? Que todas las artes marciales que contengan golpes son válidas. Karate, kitboxing, muay thai, boxeo, kung fu, ¿sabes? Y hay ciertas restricciones, ¿verdad? No puedes hacer esto, pero sí puedes hacerlo otro. Total, era un torneo. Para no hacerte el cuento largo, llegamos a un punto en donde no era un torneo. O sea, me dijeron que era un torneo. Yo fui porque era un torneo, pero no era un torneo, sino que era una pelea profesional de MMA. Entonces me dicen, ya estás aquí. Te lo fletas, ¿o qué? Pues vámonos recio, ¿no? Entonces ahí justo fue cuando debutó por primera vez. Gané mi primera pelea. Gané con una sumisión, porque pues en aquel entonces solo hacía jiu-jitsu brasileño. Y ahí es donde recibo mi primer pago, ¿no? Entonces dije, ah, toda madre. O sea, me van a pagar por pegarle a la gente. ¡Qué padre! Si sentiste algo ahí de esto, ¿puede ir a largo o convertirse en... No, no, al principio solamente fue obviamente la satisfacción de ganar mi primera pelea, güey. O sea, eso es algo indescriptible. O sea, porque era la primera vez que vivía todas estas sensaciones que se sienten antes de subirse a un tiro. Entonces, para mí fue algo increíble. De hecho, no sé dónde cotorrieron la anécdota de que me quedé las vendas todo un día puestas. Bien. Porque pues obviamente te emociona, ¿no? ¿Cuándo es cuando empiezo a darme cuenta en esta transición de todo lo que me da el deporte y el arte marcial, güey? Obviamente te estoy mencionando que vengo de obesidad. Entonces, para esa pelea, güey, era la primera vez que yo tenía cuadros en mi abdomen o en mi panza. Sí, andabas fronteando. No, o sea, deja tú el hecho de frontear, güey. O sea, era nada más decir, verga, mira lo que hice con mi cuerpo, saca. Ya eras otra persona diferente. O sea, fue un momento revelador de darte cuenta que sí puedes. Sí, claro, hermano. O sea, no es por sonar, ¿cómo decirlo? Vanidoso. Pero es que no solamente es el hecho de que tú te ves bien físicamente. O sea, no es el hecho de tener los cuadritos aquí. Es como te sientes en todo, güey. Yo le llamo como brillar, güey. O sea, te sientes que brillas en todo el esplendor. Y que salgan los pinches científicos y digan, sino hay una transformación hormonal, química y todo el pedo en el cuerpo que no solamente te hace estar bien físicamente, sino mentalmente y también en espíritu, güey. Entonces somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando tú llevas a ese nivel, carnal, te levantas por las mañanas y yo me levantaba así de que ¡pah! Feliz, güey, sonriente, a gusto, ¿sí me explico? Sí, güey. Entonces el hecho de verme los cuadritos todo el tiempo en el espejo era esa revelación de sentirme a toda madre, ¿estás de acuerdo? Oye, ¿entonces eras muy obeso, güey? Sí, güey, yo pesé como 115, 120 kilos. ¡Hala madre! Entonces, obviamente por estar alto no se me notaba tanto, pero pues sí, éramos... Pero tú te sentías pesado. Sí, carnal, sí, carnal, o sea, yo me aventaba acá un cardio macizo y en cinco minutos estaba valiendo queso, ¿me explico? Entonces, justo fue eso, empieza esta transformación que te digo físicamente, mentalmente, me empiezo a sentir mejor, me empiezo a sentir más lleno de vida y me llega el clip donde digo, esto se debe a lo que estoy haciendo, ¿no? Voy a mi primer pelea, la gano, imagínate la experiencia, imagínate ya cómo me sentía y todavía le sumas... Una satisfacción muy grande. Es correcto, entonces digo, puta, y aparte me pagan. Con madre. ¿Estás de acuerdo? Sí, güey. Y no te voy a dejar mentir, eso te trae cierta famita, ¿no? O sea, eres el peleador, eres el vato que se da de vergasos, así como también la gente en las fiestas te castra por ser quien eres, pues también hay otro lado que hay gente que te admira, hay gente que te respeta y pues con eso viene la atención de las morras, que también es un punto muy clave, güey, ¿sabes? ¿Por qué, carnal? Porque a quien no le gusta que se acerquen morras a... A cotorrear, a cotorrear. A cotorrear, a tirar el pedo, lo que sea, ¿estás de acuerdo? Porque pues está chido. ¿Y tú cómo dominas esos deseos, güey? Ahí te va, entonces justo es eso, o sea, viene toda esta tensión que no solamente es por el reflejo de cómo tú te sientes, sino también por lo que haces. Por la seguridad que emanas. Es correcto. Entonces, me convertí en una persona más segura todavía. ¿Cómo manejo esos placeres? Pues solo los recibo como son, hermano, como halagos, como alguien que se acerca por mí por quién soy, por lo que he logrado y por lo que transmito. Ya, ya. Entonces, ya yo creo que eso pasa a otro plano. Yo sé que puede sonar así de que, ah, pues es que es muy morboso que se te acerquen las morras y que ta, ta, ta. O sea, no, simplemente es que cuando tú estás en esta plenitud, por así decirlo, por poner una palabra, que así lo digo yo, cuando tú estás brillando, la gente ve que estás brillando y la gente, como hay gente que se opaca, hay gente que quiere brillar contigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor suena muy mamador, pero así es como lo sentí. Entonces, empecé a desarrollar este amor por el arte marcial. Obviamente, migro del gimnasio donde estaba y ahora viene la transformación de, ya con todo este psique de que me siento con madre, pa, 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 pa. Conozco ahora a mi coach, que es mi head coach, actualmente yo anuncio, que tiene a cargo la Academia Azteca Fight Club, la cual represento hoy en día. Y él solamente me enseña a volverme, no solamente un buen arte marcialista, sino un peleador profesional. Ok. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde viene otro level up, por así decirlo, ¿no? Entonces, empiezo a entrenar con él, viene toda esta sabiduría de el arte marcial es esto, es respeto, es disciplina, es compasión. Sí, es como una corriente filosófica. Es correcto. Tiene muchos rasgos ideológicos y de deporte, ¿no? Que van muy de la mano. Ajá, justo es eso. Entonces, me convertí en un arte marcialista gracias a John Uncio en este Café Club. Y desde ahí empecé a trabajar ya como un peleador profesional con la ideología de que amo esto. Y como amo esto, tengo que darle algo, ¿no? Sí, bueno. Y ese algo que le doy es todo mi ser, toda mi pasión, toda mi disciplina para que pueda yo ejercer esta linda arte marcial. Oye, güey, ¿y qué te dicen en tu cantón? O sea, ¿qué te dice tu jefa, tus jefes? Al principio, pues, como todo. Tus amigos, carnal, porque al Chile, perdón que te interrumpa, güey. No, no me interrumpas, güey. Al Chile es como elegir ser policía. O sea, yo lo asocio así como algo donde, ¿sabes? Que pones tu vida en riesgo. ¿Qué te dicen en tu cantón, güey, al Chile? Al principio, mi mamá, pues, mi mamá yo creo que era la más, la más temerosa, ¿no? Entonces, cuando la jefita se preocupa, pues, obviamente, te va a incitar a que no lo hagas, ¿no? Sí, sí, siempre. Ah, que te van a matar, que estás loco, que vas a quedar pendejo. Un mal golpe. Un mal golpe y todo ese rollo, ¿no? Mi jefe también, pero, pues, como mi jefe te digo que era más recio, pues, nada más me decían, ah, que no te vayan a empinar o que no te vayan a matar, ¿no? Sacas. A lo largo del camino, justo con esto que te digo de que te ven brillar, te ven apasionado, te ven diferente, te ven pleno, güey. Pues, mi mamá, a las primeras dos peleas que tuve, no fue, güey. Le daba miedo. Sí, claro. Le daba miedo y que súper nerviosito ese rollo, ¿no? Entonces, yo le dije, mamá, pues, yo no te voy a obligar, ¿estás de acuerdo? Si tú quieres ir un día, tú dime y, pues, yo te pongo ahí en un lugar, ¿no? Sí, mamá. Pues, dicho y hecho, un día me dijo, ¿sabes qué? Va, voy a ir. Y va muy nerviosa y todo ese rollo. Corte, Akerna. Yo, tercer round, en la pelea. Los únicos gritos que escuchaba de mi mamá, ¡Rómpele su madre! ¡Vamos! ¡Vamos, pinche lobo! ¡Pártenle! Tú puedes ir a ver, ¿sabes? Oye, ¿y qué sentiste al momento de ver a tu mamá que te está apoyando? No, se siente, se siente, ¿cómo decirte? No sé, pues, elevas el ki, como dirían, ¿no? Sí, mamá. Elevas, sacas toda la fuerza porque es algo... Está súper salla ahí. Es algo justo, es algo que se siente, ¿cómo decirlo? Se siente que te da poderes inalcanzables, ¿no? Sí. Porque es la vibra de quien te dio la vida, es esa satisfacción de decir, ya comprende lo que yo siento y que lo está viviendo en el mismo momento que yo me hizo salir en ese tercer round y terminé al vato con una patada. ¿Sientes que te manda toda su vibra o su buena vibra? Claro, claro, así como también cuando está mi compa, cuando está toda mi manada, la gente y también mis patrocinadores que creen en lo que soy, que creen en este sueño por el cual peleo literalmente, pues te llena de energía. Justo en mi última pelea en el Gimnasio Novoleón Unido, 4,500 personas, el aforo, lleno, abarrotado, marco una patada, truena con madre y empiezo a escuchar, lobo, lobo. Y eso me llena una vibra de donde se siente, donde se recorre todo tu cuerpo y es apriétate y ca, 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 ¿me explico? O sea, esa vibra es la que te da también un poder. Oye, ¿y cómo te vas sintiendo ahora que ya vas teniendo más afluencia de gente, no sientes más nervios o qué onda? No, porque es cierto, es importante, porque conforme va creciendo la atención. Más y más. Se va sintiendo una responsabilidad, ¿no? Justo es eso. ¿Cuántas personas calculabas en tu primer pelea y cuántas a la última que has tenido? Realmente, realmente nunca he calculado, porque la respuesta es muy sencilla para mí. Si escucho más lobos, mi manada es más grande. Ok. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, el lobo en manada es más fuerte. Cuanta más gente vaya a verme pelear, más fuerte voy a ser yo peleando. ¿Me explico? Entonces, justo es eso. Antes no calculaba, antes no sabía, pero sabía que iba a gran parte. Esa pelea, primer pelea que te digo, fueron, si acaso, cinco personas. Y con esas cinco personas yo tuve para demostrar quién soy. Más los que se quedan en casa, güey. ¿Sabes? O sea, los que se quedan, que te apoyan y todo ese rollo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, si el próximo 12 de octubre que tengo compromiso, abarrotamos el gimnasio Nuevo León y se vuelven siete mil personas gritando el AKJ de Lobo, pues imagínate la fuerza que voy a tener ese día. Que los invitamos a que caigan ese día, ¿no? Que se dejen cayetando. Que comprens con sus boletos y que le caigan ahí a verte en vivo en acción. Vamos a estar 12 de octubre y ahí ya están los boletos. Chequen la página de MMA México y si no, mis redes sociales, ahí los pongo para que se dejen caer 12 de octubre, gimnasio Nuevo León unido, regresa Lobo a la jaula. A huevo. Oye, güey, en este recorrido que has tenido ya peleando, has hecho amistades. Una de ellas ha sido Loco Arriola. Cuéntame cómo surgió la amistad. ¿Cómo es tener a él como compa, güey? Pues mira, realmente compas, compas macizos, así, machín, no, bueno, sí, podría decirlo, pero no tanto. Obviamente somos compañeros del deporte, nos conoce, bueno, al menos yo lo conozco, él para mí es una leyenda del MMA, muy respetable, este, y a lo largo del camino, pues nos hemos topado en diferentes, realmente ya nos conocíamos, ¿no? Ya nos conocíamos, obviamente para mí Loco Arriola estaba, pues, pionero del MMA en Monterrey, ¿no? Entonces, el tener ese acercamiento, pues, claro que es muy importante y sobre todo motiva, ¿no? Motiva, motiva a querer seguir representando Monterrey porque, pues, como él ya es una leyenda, siento que está ya muy cerca del retiro. Entonces, como te digo que soy un hombre, un arte marcialista, mi responsabilidad es seguir dándole, dándole al arte marcial este regreso junto con él, como lo hizo él o como lo han hecho grandes exponentes del MMA en Monterrey, seguir con esa chamba. ¿Él te ha dado algún consejo de, como compas de trabajo, ya ves, como cualquier otra chamba? Claro. ¿Te acuerdas alguno que te haya marcado, que te haya resonado en la cabeza? Pues, mira, hace poquito tuvimos ahí la oportunidad de grabar con él y ahí se explayó muy bien, habló de esta paz interior, de mentalizarse, de meditar, de estar con uno mismo y, pues, obviamente eso es lo que me quedo y, te digo, en ese video o en esa grabación, como lo quieran ver, expuso muchas cosas de las cuales, obviamente, ya sabe uno, pero que vengan de la persona que te digo que representa el MMA en Monterrey, pues, es otro level. Sí, Simón. Entonces, el loco también, tú, o sea, ellos, él ya estaba en la escena cuando tú, tú estabas… Perdón, ¿ya estaba como un referente para ti o lo conociste por consecuencia, por involucrarte en el movimiento? Sí, claro, porque es lo que digo, yo empecé viejo este deporte, bueno, eso no lo dije, yo empecé viejo, empecé a los 23 años, apenas a mis 23 años estaba empezando a entrenar. Entonces, obviamente desconocía qué era el deporte, güey, cuando llego a hacer el jiu-jitsu yo no sabía de qué se trataba ni nada, entonces, conforme vas creciendo, conforme vas peleando, pues, obviamente, te vas dando cuenta de quién está en el medio, ¿no? Y así es como, pues, todo el mundo hablaba de loco, todo el mundo hablaba de un nino marroquín, todo hablaba de, pues, de gente que ya se estaba consolidando en el deporte en aquellos años, ¿no? Entonces, es así como empezabas a conocerlo, con el tiempo, te digo, coincidimos en gimnasios, creo que alguna vez llegamos a hacer ahí una sesión de sparring, y te digo, ya nos fuimos conociendo, mi profe conoce a su profe, creo que mi profe entrenó con él, entonces, te digo, o sea, el rublo se conoce. Es que yo vi un video en donde uno del Cristian Mesa, fueron a un anexo, y creo que es el anexo número 59. Ay, bien exacto. Sí, ¿no? Algo así. Es el, en el minuto dos. Es que el chile no me acuerdo bien, el pedo es que en ese video el loco arriorla se, se dondea bien machín, o sea, parecía que iban a anexar a él, güey. Sí, y el lobo trae en, está amarrando al loco, güey, porque el vato sondeó, le tomaron ahí un reloj, y fueron ahí por alguien, y yo veía que tú lo estabas calmando, güey, dije, se conocen de hace un chingo, se, hay confianza para que él. Pues claro que hay confianza, hermano, pues tampoco voy a permitir que matara el chavo, ¿estás de acuerdo? Simón. Porque pues sabemos lo que podemos hacer, entonces simplemente fue echarnos la mano, güey, decir, oye, pues relájate un poco y ya. Simón. Sí, porque ese video está bueno, te recomiendo que lo veas, ese anexo está chido. Ah, ¿no lo has visto? Sí, se me hace que sí lo he visto. Oye, ¿y al Cris Mesa, güey? ¿Cómo lo conociste? Ah, el Cris Mesa también era un compadre macizo, este, pues igual, o sea, creo que nos empezamos así a seguir en redes, yo una vez le contesté una historia que estaba echando guante, creo que con Rango Escamilla, le dije, ajá, mamalón, que te des un tiro, obviamente, pues él también ya vio quién era yo, un día caímos a entrenar, coincidimos, cotorreamos, y un día me pidió un paro para ir a anexar un morro, y caí, y desde ahí, o sea, empezamos así. ¿Cómo fue el primero, güey, cuál fue el primer episodio donde saliste, o cómo te sentiste en el primer episodio? Mira, realmente no me acuerdo, porque como yo iba con la idea de tirar una esquina, pues yo nada más llegué y ya no sé, obviamente cuando llegué, yo iba a ver caliente, güey, pues dije, vamos a agarrar un morro, lo vamos a subir a Vargas, o sea, todo este rollo, entonces llegué, ya él me explica cómo está el baile, y ya digo yo, pues bueno, ah, ok, me calme un poquito, ya me explica lo que hacía así, y pues de ahí, carnal, digo, no sé qué video fue, porque hicimos varios, porque él me daba, o sea, oye, qué onda, hay que anexar un morro, tienes chance, Simón, y yo me lanzaba a donde él me dijera, yo llegaba, pum, lo subíamos, y ya me regresaba a entrenar, oye, ¿y si te tocó que los chavos se pusieran muy agresivos? Pues sí, se ponen agresivos, pero pues realmente no es gran cosa. Sí, no, no es gran cosa para ti, pero para alguien que no sabe, lo mejor sí le pueden dar un gran golpe, ¿verdad? Pues por eso mi compadre lleva gente que sabe. Sí, a Chile yo de repente digo, en un video de esos, yo digo que a lo mejor hay un pinche hondiado, no voy a sacar un fierro, una cosa así, un vidrio, una cosa así. Ajá. Pues sí, digo, a eso te expones, pero pues también siento que es una labor chida, porque pues al final de cuentas está sacando, la mayoría es gente, pues morra, güey, o sea, de 15, 16, 17, 23 años. Que andan en ese pedo. Entonces, la labor está interesante y yo sé que a lo mejor no es la respuesta para la solución del mundo, pero yo creo que si cambiaste una vida, estás del otro lado, ¿no? Oye, lobo, y si no te hubieras inclinado por los chingazos, güey, ¿qué te hubiera gustado hacer? Peleadora del Marcelo Mixtas. ¿Nada más? ¿No tenías otro, antes de eso de morro, güey, no pensabas en otra cosa? No, no puedo ser más que lo que soy ahora, hermano. No, no, lo entiendo, entiendo que es lo del presente, lo que eres hoy, no digo que te reí... Te gustaría cambiar algo. Sí, no, no, o sea, pero algo de morro, una expectativa que tú tenías, güey. No, realmente. ¿Siempre ha sido eso? No, o sea, no sé, a lo mejor pude querer ser doctor, policía o algo así. Ah, de morro quise ser así como que soldado. Mi mamá todo este tema de las armas y todo ese rollo. Tal vez a lo mejor por ahí, pero no, realmente nunca lo... Es que también, güey, la vida en el barrio pues no te da chance, güey, acaso. O sea, estás sobreviviendo todo el pinche día. Digo que empecé a jalar de morro, entonces siempre tenía la mentalidad de jala, 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 jala. Y ya creo que eso truncó un poquito la expectativa que yo pudiera tener de un sueño, ¿no? Que vengo y la encuentro en las artes marciales mixtas ya grande. Y hoy en día estamos aquí sentados platicando de eso, ¿no? Entonces, si pudiese yo contestarse esa pregunta, pues volvería a decir lo mismo. ¿Cuál consideras que ha sido tu peor combate hasta el momento, carnal? Hay varios, carnal, hay varios. Pues, este, tengo dos peleas perdidas, bueno, tres, tres peleas perdidas. Una fue una detención médica que pues realmente no depende de mí, no es excusa ni nada, pero pues... ¿Pero cómo es eso de detención médica? Ahí te va, ahí te va. Este, me sufro un corte en esta ceja. Entonces se da cuenta que pues había mucha sangre, todo ese rollo, la herida sí estaba medio expuesta. Pues el referee detiene la contienda, se sube el médico, me revisa, este, y ya le dice ciertas cosas al referee, pues el referee decide parear la pelea, ¿no? Eso es una detención médica. Pero pues como tú ya no puedes continuar la contienda según las referencias del médico, pues es una pelea perdida para ti, ¿no? Yo creo que mi pelea más difícil o más fea que he perdido fue una vez que decidí cortar mucho peso y fuimos a Ciudad de México. Entonces yo creo que ese error, porque yo lo tomo como un error de mi parte, o sea, me responsabilizo en ese aspecto y ese error me hace perder la pelea, ¿no? Yo creo que esa podría ser la experiencia más... ¿Qué es recortar tu peso? ¿Es bajar? Sí, es deshidratarse, es bajar ahí tu... bueno, ahí te va, te voy a explicar todo el proceso porque a lo mejor no me la capeas. Yo peso ahorita, no sé, 94 kilos. Ok. Un ejemplo, voy a pelear el 12 de octubre, la promoción va. Tú dale promoción aquí. Voy a pelear el 12 de octubre y tengo que pesar 80 kilos, un ejemplo. Entonces ya trabajo yo con mi neutróloga y con mi preparador físico para que me diseñen el régimen alimenticio para ir bajando de peso proporcionalmente, ¿no? Ok. Mantenerme en cierto estado de grasa corporal, de grasa de músculo, perdón. Entonces se va haciendo ahí un juego. Llega un punto crucial en donde ya se opta por hacer una deshidratación. Entonces bajas primero tu ingesta calórica diaria. La bajas, no sé, si te comías 50 calorías, ahora te estás comiendo 20, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tiene que ir menos para bajar el peso. Entonces llega un punto en donde ya no pueden quitarte tanta comida porque vas a perder músculo y te desarrolla y ta, ta, ta. Entonces ahora viene, quítate el agua. El agua que tienes en el cuerpo, te la quitas y ya después de eso ya puedes dar el peso, ¿no? Pero es deshidratarte. Por ejemplo, yo he llegado a quedarme un día entero sin tomar agua. O sea, 24 horas sin tomar agua y aparte tienes que estar sudando en el sauna o tienes que estar moviéndote para sudar. Deshidratación full, ¿no? Sí, a full, a full. Y yo creo que es uno de los procesos más difíciles que tiene un pediador, ¿no? Y a final de cuentas eso te genera una muy buena resiliencia porque sientes que son dos peleas, ¿no? La pelea contra la báscula y la pelea contra el cabrón que te quiere partir tu madre. Oye, caral, aquí Producción nos mandó la sojita sin azúcar. ¿Quieres eso o quieres agua? No, yo soy adicto a la coca sin azúcar. No le digan a mi nutrona. Hablemos de eso, güey, porque yo también me considero muy fan de la coca sin azúcar, la neta sí. No sé por qué me gusta más, güey. No sé, digo, a final de cuentas, como me he quitado muchos vicios, me he quitado muchos vicios porque pues antes era malandrín, ¿no? Antes le entraba a la feria duro, ¿no? Oye, ¿cómo has ligado con eso? O sea, ¿no se te ha hecho difícil? Realmente no, realmente no, porque volvemos a lo mismo. O sea, cuando hablamos de qué tan bien te sientes, yo creo que lo vuelve más fácil. Si la coca me la permito es porque puedo dosificarla. Incluso me la regalo como un premio, ¿no? O sea, yo llego después de entrenar de una verguisa y me echo un traguito de coca. Pero me encanta, ¿no? O sea, me encanta y es el premio que me doy. Obviamente va a llegar un punto en donde llega un punto en la preparación donde no puedo tomarla, pero no me cuesta porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Entonces yo creo que es eso y pues estar muy enfocado. Yo creo que la gente piensa que es nada más motivarse y decir, ah, lo voy a hacer, ah, lo voy a hacer. Pero no, la realidad es que lo tienes que hacer, quieras o no. Y hacer es la respuesta, para bien o para mal. Si tú haces, va a haber consecuencias, ¿estás de acuerdo? Simón. Entonces justo. Ley de causalidad. Ándale. Ley de causalidad. Algo así. Yo le doy un término más estoico, que los estoicos decían que hacer es la respuesta. ¿Por qué? Porque entre el decir y el hacer, pues. Hay mucha diferencia. Claro. Y las tías decían, nuestras abuelas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ándale. Eso es de tía, ¿eh? Entonces, lo que yo tomo es acción. Hacer. Quiero o no. Me tengo que levantar de entrenar, no quiero. Me levanto. Causar cosas, ¿no? Causar. Hacer, carnal. Así, sin más. O sea, aunque me caiga, aunque lo haga enojado. Por ejemplo, empecé mi campamento el lunes, no he comido bien y tengo tres días en los que me caigo. O sea, me caigo y estoy molesto. Pero lo haces. Pero lo hago. Te explico. Justo en este momento estoy molesto. Me caga este programa y me quiero largar de aquí. Sí. No, no, no. Ándale, pero es eso. O sea, me explico. O sea, vengo aquí, vengo molesto, vengo irritado porque no he comido como quisiera comer, pero lo sigo haciendo. Después de las peleas. Es que es un chingo de poder acá, de decisión, ¿sabes? O sea, el tema de confrontarte a ti mismo y retarte, yo creo que se convierte en una tarea muy ardua. Sí, me imagino. Estar con el más complicado que es tu… Es resiliencia, carnal, contigo mismo es resiliencia. Y después de las peleas sí te das tus gustitos. Aquí una hamburguesa. Claro, mi compadre sabe que salimos y nos vamos por unos taquitos en corto, unos pinches taquetes. El sujeto se ve que sabe de lugares. Mi compadre… ¿Le estás diciendo gordo? No, no, no. Claro que no. Mi compadre es chef, güey. Ah, no. O sea, eso te estoy diciendo. Yo ya sabía que era chef. Tú lo estás señalando. Pero, compa, usted dígame si le presentamos a este güey al lobo o al día, porque ya está tirando mucho aceite de mi compadre. Si el compa dice… Está bien, está bien. Sí, es que tú vienes irritado, güey. O sea, él ya le está cayendo bien. Él viene feliz. Él es alegría y tú eres enojo. Furia. ¿Por qué crees que me complementa? Bueno, me platicaste de tu peor pelea, carnal, pero ¿tu mejor? Mi mejor pelea… En esa que fue mi mamá, fue una pelea dura. El vato, en el segundo round le pegué con esta zurda, que te va a pegar a ti. Le pegué tres veces, hermano. No, vi que lo conecté fuerte y el güey no se cayó. Eso frustra, ¿no? Le di mis mejores golpes y el vato no se cayó. Obviamente le vi la carita que le dolió de lo que tú quieras, pero no se cayó. Yo ya lo quería finiquitar. Entonces, el momento en el que se acaba el segundo round, estamos en el descanso para empezar el tercer round. Le digo a mi profe, le pegué y no se cayó. No se cayó. Y le di con duro. O sea, le di con todo, le di bien duro. Y lo único que me dice el coach es, ¿estás aquí? ¿Estás haciendo lo que amas? ¿Está tu mamá? Ve y disfrútalo. Y eso dice. Salgo, me da las indicaciones, porque tú tienes que escuchar a los que te guían. Es parte fundamental de esto. Me dice, pícalo, pícalo. Mételo en la media. Le meto a la media, que es la patada. Y se acaba la pelea. Entonces, vienes de algo que me gusta decir mucho, que es la adversidad. Cuando le pegué y no se cayó, dije, este vato no se va a caer. ¿Ya dabas tal vez la pelea por perdida? No la tienes perdida, pero te desmoreliza un poco. Pues imagínate, pégale una pinche pared que no se cae. También te duele, ¿no? Sí, obvio. Entonces, justo es eso. Estaba empezando esta cierta frustración, que muchas veces en tu día a día. No, es que mi mamá no me deja salir. No, es que este güey me vio... No, es que esta morra habló mal de mí. No, que este vato... ¿Sabes? Y te empiezas a frustrar un poco. Entonces, ¿qué aprendí a hacer en ese momento? Es escucha a quien está contigo. Escucha a quien te da tu energía. Y sal y disfruta lo que dices que amas hacer. Solo cuando entré en esa calma, encontré esa respuesta. Y a los vergazos, ¿va? Simón. Frente a la adversidad. Y yo creo que esa es mi mejor pelea. Porque aprendí ese día a serenarme. O sea, te dejó una reflexión aparte de la victoria, la reflexión. Claro, o sea, yo creo que el mejor peleador es aquel que puede estar sereno en un conflicto como la pelea. Yo escuché una frase, güey, de esos que sacan clipsitos del Seminario Fénix. Esas mamadoras. Pues sí, la verdad es que sí, güey. Pues no, no son mamadoras, güey. Te voy a decir que no son mamadoras porque realmente dejan mucho. Si tú lo ves con una conciencia, güey. Si tú lo tomas con buena conciencia y con buena perspectiva, te hacen la vida, güey. Esta frase dice, güey, la dijo un cabrón que se llama Henry Ford, que es un güey que hizo muchas cosas importantes para la industria. Y el vato decía, si tú piensas que lo puedes hacer o piensas que no lo puedes hacer, tienes razón. Claro. O sea, tu límite está acá, lo que tú quieres realmente te convence si ya no puedes, pero si estás receptivo y recibes esta información, como en su momento el coach te lo dijo, tú estabas también receptivo, ¿no? Claro. No estabas en una negativa, no te ganó, no te dominó la emoción del coraje o de la ira, ¿no? Es correcto. Sí, no, es que déjame decirte que cuando tú vas a pelear es un pinche huracán, tornado, tormenta, como lo quieras interpretar, de emociones, pensamientos, sentimientos y más la vibra de la gente, más tienes que salir a hacer tu jale, más tienes que escuchar a tu esquina, más tienes que calmarte, tienes que controlar esa ira que llevamos dentro, porque pues no vas a literalmente salir a matar al vato, ¿verdad? Que me gustaría, pero no es la idea, ¿no? Entonces, controla todo en todo momento y todavía, por ejemplo, si ganas es más desborde de emoción. Yo llego a la casa y llego porque llegas cansado de que jalaste mente, cuerpo y alma. Oye, carnal, y brincando al tema que ahorita está sucediendo, que creo que estás teniendo una exposición porque he visto que Adelmarzaro te está involucrando en los proyectos, vi que estuviste en el video del Nandas, donde le dieron un zapo al Adrián. ¿Cómo? Ese video está buenísimo, la verdad está bien y veanlo, está buenísimo. Al chile no me gusta a mí porque se me fue el zapuapo. ¿No lo viste? ¿Sentiste culpa, güey? No, pues no, obviamente son un chingo de manos. Eh, güey, pero te digo una cosa, a mí me dio un chingo como que estaba todo bien verga cuando tú te le quedas viendo y le dices, carnal, vamos por la esponja, güey, yo te acompaño. O sea, ese compromiso de él de, yo te ayudo, carnal, yo voy contigo por buscar la esponja. Creo que no te queda claro que soy un lobo y el lobo cuida a su manada. Bueno, yo en ese momento no tenía mucha información de ti, güey. Bueno, ahora la tienes, ahora lo sabes. Yo me quedé como, eh, güey, al chile nadie levantó la mano a decirle, yo te acompaño, güey. Y el lobo en corto se puso para la acción. No, pues que también tiene la seguridad de que yo con cualquier mono me aviento un tirito, ¿verdad? O sea, si se le llegan a pasar de lanza al Adrián Marcelo, mira. Putazo. ¿Qué es la idea? En esta te duermes. Con el Díaz. Y en esta roncas. En la del ojo. Así mero. Así mero es. No, pues mira, Adrián Marcelo se ha convertido también en un pilar en mi manada. Yo creo que lo conozco en la promoción de la pelea pasada que tuve en diciembre. ¿Cómo se da ese acercamiento, Carmen? Ahí te va. Estábamos cotorreando, justo nos estaban presentando a la promoción a los dueños de la liga y a los socios y a los oponentes con los que íbamos a darnos de vergasos. Y nos invitan a casa de Babu, que es socio de la liga en la que pelea hoy en día en MMA México. Pues nos organiza una carnita asada, muy buen pedo, ¿no? Tráete a los moros, carnita asada. Y creo que en ese momento llega Adrián Marcelo y empieza a hacer un radar. Obviamente con el objetivo de hacer promoción, ¿no? Claro. Y llega un momento en donde está Adrián Marcelo, estoy yo y está mi oponente y él dice, oye, pues quieres decirle algo para calentar el tiro o lo que le quieras decir, ¿no? Y pues ya me aventó un speed chido, ¿no? O sea, realmente lo que soy lo transmití ahí, ¿no? Y yo creo que a Adrián Marcelo le gustó mucho. Y empezamos a cotorrear después de eso, se quedó, cotorreamos. Y hoy en día, bueno, después de eso, pues como que nos caímos bien, quiero pensar. Nos caímos bien, a mí también me caímos muy bien. Creo que conectamos en esta conversación. Después viene mi pelea, él estaba ahí, gano. Creo que él narró mi pelea. Entonces, ya para eso entonces, tío, ya había esta conexión de, somos compas, de sí, sí. Me habló un día para, para ir, o sea, a tirarle un paro ahí al, no sé dónde fuimos, a un pinche en la cantina bien gachada. Al Betos. Al Betos Bar. Uf. Fuimos al Betos Bar, entonces también ahí, él me dijo, oye, voy a ir al Betos Bar, güey, está medio… Sí se pone ñerito. Naco, naco, sí, sí. Sí, se pone gacho, entonces tiramos una esquina. Le dije, carnal, pues para luego es tarde, ¿no? Y nos fuimos, ya estuvimos, y cotorreamos, y te digo, ya después, yo le dije en ese momento, carnal, cuando tú ocupes una esquina, cuando te estés culeando, pues échame un phone y yo te caigo, ¿no? Viene la pelea, la ganamos, y de ahí empieza todo este, este rollo de que él me quiere involucrar con él en los radares para que le tire la esquina. Ojo, o sea, tampoco voy a ir a averiguar gente por averiguar gente, ¿no? Claro. También es, en cierta parte, pues nada más tirar el cotorreo, ¿no? Pero si se llega a presentar, pues, para los vergasos estamos, ¿no? Aparte es una exposición chida para ti, o sea, te das más a conocer y todo, ¿no? Sí, yo también quiero pensar que lo hace con esa intención, porque vuelvo a lo mismo, yo creo que la gente que se acerca a esta manada cree en lo que estoy peleando, cree por lo que voy, tengo un sueño de convertirme en el primer mexicano en el UFC, en los pesos grandes, ya sea welter o medio, entonces él vio eso en mí y, pues, me está apoyando para eso, ¿no? Qué chingón. ¿Y te ha tocado una situación así medio incómoda hasta el momento? Ah, carnal, no, la banda se porta a toda madre, yo creo que lo quiere en un vergo, el güey sabe transmitir muy bien el mensaje, lo que quiere, pero digo, o sea, nunca falta el chisqueadito, ¿ah? Entonces esperemos nunca, nunca suceda algo así y si sucede estamos protegidos, ¿no? Simón. Oye, ¿y cuál es tu expectativa ahora que va para la Casa de los Famosos, güey? Es que vi el video donde les mandó, pues, un shoutout a todo el equipo y te mencionó a ti varias veces, carnal. Sí, sí, sí. Y yo quise, o sea, yo lo interpreté como que, güey, Adrián Marcelo se ve que primeramente te tiene mucho respeto y estoy escuchando, exacto, estoy escuchando que es mutuo y que confía en ti bien cabrón y ¿tú qué opinas de esto que está pasando también con Adrián Marcelo, carnal? Que definitivamente esto de que va a la Casa de los Famosos, pues ya es una exposición ya a nivel nacional, internacional, ahí con Latinoamérica. Pues yo creo que la va a romper, carnal, porque al igual que, al igual que Lobo en la jaula, este bato va muy preparado, es muy hábil en su territorio, es muy hábil en su terreno y él sabe cómo manejar este rollo. Si lo transformamos en una pelea, él es un peleador muy completo en esa zona y no dudo que vaya a ganar, güey. Así de huevos. De huevos. Pues ahí, para que se pongan en contacto por las redes, apoyan a Adrián Marcelo, que es el regio junto con Mario Bezares. Por donde sea, pero con Adrián Marcelo. Así es, carnal. Así es. Oye, pues vamos a pasar a, ya casi estamos por retirarnos, vamos a pasar a la sección de terror, o antes de pasar a la sección, quiero mandarle un saludo a la raza que nos escribe, que nos manda audios a Robalecabendospodcast. Saludos para este men, déjame les pongo el audio rápido. A ver si escucho por ahí mi Javis. Tienen toda la boca llena de razón, carnal. Tienen toda la razón. Pinche gente ignorante que anda ahí en el metro y andan vestidas bien con Gucci y con iPhone y la verga. Que allá su casa la tienen toda volteada al revés. Pinches morras las que van allá al centrito valle, que son de Valle Verde. ¿Qué chingados andan haciendo allá? Pero ustedes tienen toda la razón, carnal. Tienen toda la razón. Ay, mándenme saludos. Su amigo el papilla con Y. Saludos para el papilla. Saludos para el papilla. Que estamos hablando sobre la raza que tal vez no tiene, o sea, que aparenta, güey, y se compra cosas de mar, que la chingada, que se visten del huitón y de cosas así. Y que, pues, el cantón se está ahí traslainando, güey, porque no le echan ni una pinche impermeabilizada. Está llore y llore, pobre. Le mandamos un saludo ahí al papilla con Y, que nos escribe a través de Le Caben 2 Podcast. Dicho esto, vámonos con la sección y échame la intro, mi Javis. Y ya estamos de regreso a su sección favorita de terror. Bienvenidos, bienvenudos, bienvenidos, bienvenidos. Ay, güey, pregunto obligada para la gente que nos acompaña, a nuestros invitados. Cuando tenemos invitados en el podcast, les preguntamos si creen en las ondas paranormales en el oscuro. No, corto. No, y por qué, güey. No, pues, nunca he visto nada. De hecho, anteriormente ya me hicieron esta pregunta, también en el podcast pasado, ¿no? Y realmente no, nunca he tenido ninguna tipo de experiencia paranormal. De morro también éramos, vale, barguistas, íbamos a panteones a las 3 de la mañana, jugamos a la Ouija. Este, hacíamos el de Juanito, Juanito, no sé qué, un juego. Panchito, Panchito. Ay, yo lo jugaba también. Este, y realmente nunca, nunca, nunca he visto nada. Entonces, pues, no creo. Y el día que me tope con uno, pues, le canto un tiro, ¿no? Sí, lo más lógico. Yo creo que no se le manifiesta nada porque le tienen miedo, no le voy a dar un frutazote. Sí, no, tíralo. Me va a regresar la tumba de un vergazo. Sí, sí. O me revive. O me va a revivir de un vergazo. Aparte, como en el cotorreo de Drácula, pues, el enemigo es el lobo, entonces. Sí, no. Ese lobo trae muchas simbologías, trae mucho misticismo, mucha ideología. Como debe que ser, carnal. Simón. Oye, pues, yo la verdad, la respuesta más extensa, digo, más corta que nos han dado, güey. Sí, carnal, pues, es que te digo, realmente, y yo creo que gran parte de mi adolescencia, de mi niñez, como lo quieras ver, lo busqué, güey. O sea, realmente nosotros íbamos, fuimos a la casa de los tubos, cuando todo era la casa de los tubos. Nos metimos a las 3 de la mañana, que según es la hora del diablo y todo ese pedo. Ahí mismo jugamos a la ouija. A la verga. Sinchado, te aventuraste. Sí, ¿no? Y fuimos también a Mina, Nuevo León, a la casa de los, a la hacienda del muerto. Nada. Me metían, o sea, también jugábamos al mame de que, métete al panteón tú solo y quédate ahí, este, 3, 4 horas a ver qué sale. No pones huevos. Nada más salía el velador bien enojado, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Te quiero dormir. Simón, entonces, es lo que digo, o sea, por eso no creo yo en ese rollo. Me gustaría ver, o sea, me gustaría ver algo, un fantasma, un espectro, no sé, un demonio, lo que sea, para ver si es real. Y si eres tan real y me quieres chingar o me quieres hacer algo, pues vamos a darnos un pinche tiro. O a lo mejor tienes aura más mil, carnal. A lo mejor tu aura está muy encima de eso y no caes en esos terrenos de vibración. O sea, a lo mejor hasta los fantasma me pelan el cohete, va. Puede ser, también es de que tengas tu ki bien elevado y si no yo con este cabrón no me meto. Sí, digo, pero realmente no te puedo decir más, digo, no. Sí, no, no me vas a echar mentiras nada más por cotorrear al chile, güey. Ni pa' qué. Sí, no. Oye, güey, lo mismo nos sucede con un vato, un vato de Estados Unidos, justamente hay un caso viral en TikTok de un vato que está experimentando como fenómenos tipo poltergeist, se mueven las cosas. Ya. Pero es un caso que está ahorita llamando la atención, la gente que le gusta lo paranormal lo trae mucho en tendencia, güey, porque sucedió un caso, ahorita nos va a platicar ya más a fondo con detalle, pero te lo platico por encima, sucedió un caso que hay un doctor que se quita la vida, se pasa una cosa trágica, fallece en el coche, tengo entendido que fallece en el coche. Así es. Y dicho coche, güey, procede a estar embrujado después del deceso. Entonces, todos dicen, no mames, ¿cómo va a entrar una entidad en un coche? La chinga, pero está documentado en video, ¿cómo el coche estando en un mall del junkie, en donde llegan todos esos coches ya de accidentes? ¿Cómo empieza a moverse cosas que dices, güey, es imposible que se mueva? No tiene nada adentro, güey. Pero bueno, vamos a que me pases ahí más data para tener más contexto. El coche está obviamente en TikTok, se llama el usuario, el patrón G78, o se llama Omar. Trabaja en un depósito de carros y pues él documenta lo que pasa en su día a día, en su trabajo. Nada más, yo creo que para que se le haga más corto el día, no lo sé. Este, él empezó a frecuentar el Audi, porque es un carro Audi, porque empiezan a vender todas las partes de los carros y todo ese rollo. Entonces, empiezan a notar que ese Audi empieza como a moverse, a tener varios comportamientos raros como energías y pasó esto. Hay un video donde se mueve así como el cigüeñal. Mira, aquí hay video, ¿cómo no? Sí, es cierto. ¿Y dónde dices que es eso? En el Gabo. ¿En el Gabo? ¿En el Gabachón? Simón. ¿En el Gachón? Uy, no, qué miedo, eh. Sí, guau. A ver, danos tu explicación lógica, güey. No, pues, o sea, pues, para mí está ya, está tu, o sea, hay trucosilla, huevo. Bueno, pasa eso y después de eso se hizo viral, obviamente, enredos. Estoy cagando la sesión, va, de que, ah, píchenla, güey. No, está bien, güey, está bien, güey, es que tampoco es de huevo que... Es que, es que, mira, esta sección es de miedo, pero siempre estamos cagando el palo, ¿verdad? O sea, no es como que lo tomemos muy en serio, pero está chido, ¿verdad? No, sí, sí, o sea, el mame está bueno. Está chido. Bueno, este, después se comenzó a hacer viral este TikTok del señor y mucha gente se empezó a interesar, ¿qué? ¿Qué pedo con ese carro? ¿Qué? O sea, que hay más información. Sí, mal. Entonces, hubo un video donde están explicando toda la información de que, no, pues, este carro era de un doctor que se quitó la vida, se dio tres tiros. Entonces, el carro, pues, obviamente ahí tienen todas las secuelas y la esposa no quiso el carro por, obviamente, que se iba a correr. Sí, ajá. Y lo tiró. Entonces, en donde están explicando eso, hay dos güeyes más y se abre la puerta, ¿verdad? Sola. Se van corriendo sus güeyes. También hay un video muy contundente donde el carro empieza como a moverse, pero como trabadillo, güey. O sea, no se va al lineal, sino empieza como a querer avanzar el mueble. Pero, pues, estaba la fascia, todo el desmadre delante está desmadrado, no tiene ni motor ni la chingada. Y se mueve, entonces, pues, genera... O sea, a lo mejor el bato se lo quería llevar al otro mundo, güey, no mames. Me costó un vergo pagarlo, güey. Me lo quiero llevar. Tanto corre pa'l pinche Audi, cabrón. No, pues, digo, realmente, para mí, en lo personal, no se ve... Wow. O sea, a mí me gustaría ver, no sé, el espectro, o sea, que... O un demonio, o no sé si a lo mejor es mucho mame que he visto en las películas. Puede ser. Porque, por ejemplo, creo que... Ustedes sí sacan la casa de Arranberry. Sí, bueno. Los metimos y decían que ahí se escuchaba los gritos de la gente que había muerto ahí. A verga, o sea, nada. ¿Que venden hamburguesas ahí ahora, no? ¿O qué venden ahora? No sé, la verdad no sé. Creo que sea un restaurante, güey. Pero en mis tiempos yo fui y nada, digo, fuimos a muchos lugares donde se veían cosas, según, se escuchaban cosas según, y nariz pa'l polvo. ¿Tú crees que sea la sugestión de la persona? Pues, tal vez, porque, por ejemplo, mi hermana, creo que ella tiene acá un tema de saberle la mano y todo ese rollo. Y dice que ella sí ve, pero pues yo nunca he visto nada. Entonces, es lo que te digo, o sea, a lo mejor el don lo tienen algunos. Yo sería el güey de la película que se va a morir sin que se entere, va, porque pues yo no puedo ver nada. Y es lo que te digo, o sea, yo he buscado, he jugado, he hecho así muchas cosas para intentar ver si es real, pero pues realmente nunca. Nunca se ha experimentado. No, y si alguien sabe, o sea, si alguien sabe, si alguien le mueve este baile. Por ejemplo, una vez vi en Facebook, creo, o en, sí, creo que en Facebook vi un vato que dice que buscaba brujas. Y que el vato andaba en un panteón y que, oh, la bruja ahí se ve, la, la, la. Pero realmente nunca se ve nada, claro, ¿estás de acuerdo? O sea, no se ve la sombrilla o que alguien se mueve. Sí, que algo que se pueda manipular. Si tú sabes que la pinche bruja está ahí, pues ve, asómate a la verga, asómate bien y dile qué pedo, qué estás haciendo, qué pinche magia haces, ¿sí me explico? Es lo que yo haría, ¿sí me explico? Si a mí me dicen, ahí hay una bruja y la morra se ve transformada y les digo, porque el vato decía en el video que, pues la morra se veía cara, que demoniaca y la verga, ¿sí me explico? Pues yo voy, le quito la de este a ver si es cierto, ¿no? Pero el vato nunca se le acerca y, uy, uy, ahí está, ahí está. Entonces ahí es donde yo digo que, pues, es mame, ¿no? Pierde la credibilidad para ti. Sí, claro. Bastante. Claro que si me dices, ah, en ese pinche monte o cerro o casa se ve una silueta a las doce de la pinche noche y yo voy y veo la silueta, pero la veo así en concreto, así como veo la pinche lámpara, digo, ah, sí existe, ¿no? Pero necesitas verla así, ¿de qué? Ver para creer. Ver para creer. Y si el infierno existe, me gustaría verlo también, así como el cielo, o sea, no soy ateo ni nada, pero me gustaría verlo concretamente. ¿Qué te consideras, güey? Si tuvieras que elegir alguna... O sea, creo, obviamente creo que hay ahí algo más, que creo fielmente que hay una divinidad, por así decirlo, pero también creo que esa divinidad lo somos todos, ¿no? La naturaleza, nosotros mismos, esta evolución, como lo quieras llamar, ¿no? Siento que la divinidad está en todos nosotros y así lo puedo interpretar. Por ahí escuché que es una teoría de un filósofo, no sé qué, se llamaba Spinoza, y me llama, ¿no? Me llama la atención saber que somos energía, que somos átomos, que somos mente, cuerpo, alma, que somos naturaleza. Que todo está vibrando la energía. Es correcto. Hay una cosa que se llama deísmo, güey, y es darle la responsabilidad a una luz o algo hetero que no se puede medir, que es el creador de todo esto, pero que realmente no es una figura humanoide como tal, o como bíblico, una cosa así. Sí, pues digo, a lo mejor podría ir por ahí. Hoy en día estoy leyendo, estudiando mucho a los estoicos, siento que va mucho de la mano con lo que soy yo, o sea, soy un gladiador de la era moderna, y el estoicismo pues lo representa muy bien Marco Aurelio, que era un emperador, obviamente no solamente un emperador, sino también era un comandante, un guerrero de armas, ¿no? Porque conquistó mucho. Entonces el estoicismo te habla mucho de que hay que creer en la divinidad, pero también hay que creer mucho en el conjunto de tus acciones, con tu mente, con tu cuerpo, lo pone fácil, es mente estoico, cuerpo de atleta, alma de guerrero, y cree en los dioses. Entonces, en aquel entonces pues eran los dioses griegos. Son los griegos. Entonces, si yo puedo decir que creo en algo, creo en este, en esta divinidad como parte de un todo, que también soy yo, entonces eso, eso lo vuelve recíproco, ¿me explico? Entonces, con eso me basta y me sobra para subirme todos los días a darme de putas. Durísimo, durísimo. Con eso vamos por terminar la sección de terror. ¡Aplausos, señores! Ya estamos, ya estamos por... Me la pelan los fantasmas. Eh, aquí se parece una señora. Cuidado, eh. Me la pelan. Dice Javi que coge muy bien. Sí. Que la chupa como el demonio. Dicen, dicen, dicen. No, pues hay que conocerla. Ver para creer. Para creer, carnal. Aplicada en todos los terrenos. Oye, carnal, pues ya estamos llegando al final del programa. No, malón. A Chile, gracias por venir, carnal. No, gracias a ustedes. Por venir aquí a sentarte a cotorrear un rato, la verdad, muy interesante tu manera. De ver la vida, las cosas que nos dejas aquí para pensarle y para investigar sobre el estoicismo. Las ideologías que traes al rumbo hacia donde vas, que te auguro. No sé, yo no soy quien para decirlo, pero yo como consumidor de contenido te auguro muy buen futuro, carnal. Muchas gracias, hermano. Muy coherente en lo que dices con lo que haces, carnal. Y que esperemos que se vaya, se siga exponenciando tu canal de YouTube. Así es. Vi que tienes como un mes, que lo abriste y ya tienen como seis mil suscriptores. Sí, tenemos ahí un mes que... ¿Diez días, compa? Un mes, diez días. Un mes, diez días. Un mes, diez días. Y pues nos está yendo chido y gran parte de... Yo creo que el éxito que pueda tener esto es que realmente soy yo, ¿no? Es el Juan Carlos, el Lobo Díaz el que muestro en mis videos. Con todo esto que te digo del arte marcial. Con todo esto que le quiero regresar al arte marcial. Entonces, si tienes oportunidad, te quieres unir a esta manada, ve y watch a mí en YouTube, el Lobo Díaz. Unete a la manada y tira la puta de explicencia. Yeah, también vayan y siganlo en Instagram que está como... El punto, no puto. El punto Lobo Díaz. Ahí estamos y en Facebook es Juan Carlos el Lobo Díaz para que nos watchen. Próximamente vamos a sacar todo ese mame de TikTok y todas esas mamadas. Es que realmente al Chile yo no le sé. Yo lo único que sé es darme de vergasos. Pero tengo un equipo detrás que trabaja muy chingón. Lalo, Fofo, mi manager y amigo. Entonces, ellos son los que me instruyen en este camino de youtuber, creador de contenidos. Andar poniendo la jeta en los videitos. Yo soy Juan Carlos el Lobo Díaz. Y arriba la puta pinche displicencia. Fight Azteca. ¿Azteca Fight o Fight Azteca? Azteca Fight Club. Así es. Oye, yo me quedo bien sorprendida porque todos tienen un estima a los peleadores que son muy agresivos. Pero él es muy sereno. Sí, tranquilón. Muy sereno. Mente, mente de guerrero, mente de gladiador. Es que tú vas a ver el 12 de octubre cuando salga el Lobo Feroz, ¿no? Sí, es que también ella se está imaginando luchadores de la triple A, güey. O sea, ella está comparando con el cibernético. ¿Cómo es? Yo estoy imaginándome B-Show. Que déjame decirte que me mama la lucha libre. ¿En serio? Soy súper fan de la lucha libre. Sí, obviamente. Aquí tienes a Jeff Hardy. Aquí tenemos al bendito Jeff Hardy. Jeff Hardy con... Locochón. Sí, que se aventaban unos... Pues unos ácidos sí se metía, ¿eh? No, se metía. Ah, yo pensé que era Chessman. Se metía hasta los dedos. Pero no, obviamente también mucho de la lucha mexicana. Pues crecí viendo a Autagon, crecí viendo a Canek. Nada, Místico ya es muy nuevo. Güey, al Chile. Sangre Chicana, Damián 666, Halloween. Gronda. Gronda, que Gronda no me gustaba tanto. El perro guayo, el hijo del perro guayo con los perros del mal. Héctor Garza, que era de aquí. No, soy muy fan de la lucha libre. Justo algo que quiero hacer después de retirarme es meterme a la lucha libre. Bien. Sí, doné. Así que espérenme diciendo, tú no sabes lo que es la pinche lucha libre. Yo te voy a enseñar y todo ese pedo. Ya te veo en multimedia. ¡Mira lo que traes! ¡Besos tú, re! ¡Ahora, Coliseo! Ahí te voy a ver y te voy a partir. Y una almohada sopa. No, pero realmente la lucha libre es, yo creo que tesoro nacional. Es un deporte muy bueno. Así como lo es el MMA. Así como es el boxeo en México. Porque creo que nos lleva y nos hace trascender a los mexicanos en todo el mundo. Y yo qué más dichoso de poder un día compartir el cuadrilátero con gente que se dedica a eso. Yeah. Me imagino que también la lucha tiene sus ideologías, sus maneras de verlo. Porque yo lo asocio con las artes circenses. Como muy de la mano con eso. Ya disciplina artística, cabrón. Y lo que le comunican y cómo conectan con el público es la lucha libre también. Lo tiene todo la lucha libre. Lo tiene todo y me mama y van a ver algún día ahí estamos tirándonos de la tercera cuerda o haciendo un finish que tenga el nombre de Lobo Díaz. Bueno, pues, tus redes sociales. ¿Cómo saldrías de Luchador Lobo Díaz? ¿Sin camisa o acá con un pinche traje acá bien hecho? Máscara. Yo creo, no, máscara nunca. A menos que me convenga porque pues obviamente cuando pierdes la tapa, pues te da masaje. Ya ves ahí Dr. Wagner que perdió la tapa con este Psycho Clown. Y pues, boom. ¿O serías un sex símbolo acá con un caballero? No, yo creo, a mí me gustaría simular mucho y le tengo mucho respeto, mucho cariño al vampiro canadiense. Cuando yo estaba morro, vampiro canadiense para mí era wow. El icono Sting también, obviamente Undertaker. Entonces, me gustaría un tema así, un pantaloncito negro con las botitas, obviamente sin lima. La greña así soltada. Como, no sé, me gustaría un tipo, ¿sacan a Roman Reigns? Yo no lo ubico bien, no me acuerdo. Bueno, es un vato así, trae la greña larga. Entonces, pero yo iría obviamente sin lima. Y pues yo creo que ahí se vería esa faceta del luchador de Lobo Díaz. A huevo. Como tipo luchador gringo, ¿no? Como medio gabachón. Sí, más o menos, porque pues obviamente, pues la trucita no quiero ser un lati-lover, entonces. Unas chaparreras. Oye, güey, y pregunto obligada, ¿con qué canción saldrías? ¿Con una Intocable? ¿Con una de Bicosí? ¿Con una de Duranguense? Se me hace que sí le voy a poner un mergazo, ¿no? Ya, ya, me gané tres, güey. Ahorita. Eh, consta que yo nada, me gané uno y en la entrada. Nada más que eso no lo digas al aire porque son pedos. No, pero yo sí la cagué, manda, ¿eh? Yo lo acepto, ¿eh? Hágalo a firmar, compa. Hágalo a firmar, compa. Ahorita nos firmas un papel, por favor. ¿Con qué canción saldrías? No sé, carnal, me gustaría obviamente... ¿Dónde? A ver, dice que tú ya tienes canción, carnal. Sí, saldría ahí con la canción de mi compa Moya, un DJ de aquí de Monterrey que me hizo el favor de hacerme una canción que te manda un saludo, pinche Moya, te voy a averillar donde te vea. Este, pero yo creo que saldría con esa. Es una rola tuya, o sea, habla de ti. Algo que... Sí, no, es un mix que me hizo él. Ay, ay, ay. Y pues está pasadito de lanza, entonces yo creo que me representa chido. Saldría con esa, la volveríamos un boom para que cuando vuelvas a preguntarle a alguien que quiere ser luchador con qué rola saldría, te va a decir con la que sale Lobo Díaz. A huevo, güey. Dejaron legado, dejaron legado. Sí, sí, a huevo. Tus redes sociales. Arroba la tiny guión bajo mtz en Instagram y en YouTube. ¿Perdón? Amén. ¿Perdón? Arroba la tiny guión bajo mtz en Instagram y en TikTok. Y en Facebook, la tiny hacía seca nada más. ¿Como los tiny tunes? La tiny, como el que hace música tiny. Ah, ok, ok. T-A-I-L-A-T-I-N-Y. Tiny. Amén. Sí. Oye, yo les voy a preguntar a la audiencia, ¿quieren seguir surfeando a la web? Vayan y búsquenme en todos lados como... ¿Qué pata? Te mamaste. ¿Tú maravos, adolfo, quirocaso? ¿Quieres seguir la diversión? ¿Quieres seguir la pachanga? Vénganse para acá, amigos. Yo también quiero forzarla. A ver, aviéndote tu speech. ¿Quieres ver cómo vergueo a la gente en YouTube? Yo voy a hacer navegarte unos vergazos en el internet. Síganme como el Lobo Díaz. Yeah. Nos vemos, amigos. Arroba le caben dos podcasts por todos lados. Nos vemos en un siguiente episodio. Que tengan un rico y bonito fin de semana. Chao. Yeah. Por explicencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!